Todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada Preguntando por su hijo, pero ella no sabe Que fue rebocente, se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado y sola he dejado Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospitales, cubren nuestras eras, pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte y nunca dejarte Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor, tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Música 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 Como quieres tú Que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Música Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Música 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 Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Música Música El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta Allá tras los cerros Y se oye el susurro De noche hervale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Música Música Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Música El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta Allá tras los cerros Y se oye el susurro De noche hervale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Música Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue rebocente Se lo capturaron Y lo condenaron Oye traicionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye señor juez no pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Oye señor juez no pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Nadie está libre Todos tropezamos Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento S de noche y en su celda se oye un lamento T仔 Sea Como quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor, tú no quieres nada Como quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Como quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada de mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar que en mi vida existe tú El amor por quien yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros y se oye susurros de no es que hervale Quiero que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oye encantando, cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros y se oye susurros de no es que hervale Pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida, camino en las noches y no encuentro nada Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Todas las mañanas veo una ancianita, muy desesperada, preguntando por su hijo Pero ella no sabe que fue rebocente, se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado y sola he dejado Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado y sola he dejado Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospitales, cubren nuestras eras, pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte, y nunca dejarte Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Música Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor, tú no quieres nada Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Música Música El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se oye el susurro de noche hervale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Música Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Música El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y se oye el susurro de noche hervale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Música Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tu eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música Oye traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música Cuando se quiere como te quise Trata de cerrarme Trata de cerrar la herida que me abriste Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música Oye traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revo ausente Se loca curaron y lo condenaron Música Oiga señor juez no pongo disculpas No pido perdón pero le suplico Que venga mi madre yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto he llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito que yo he marchitado Y sola he dejado Música Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Música Oiga señor juez no pongo disculpas No pido perdón No pido perdón pero le suplico Que venga mi madre yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito que yo he marchitado Y sola he dejado Música Música Nadie esta libre todos tropezamos Carcel y hospitales cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Música Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Música ¿Cómo quieres tú que te quieras cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Música ¿Cómo quieres tú que te quieras cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Música Música Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Música Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme es para olvidar Que en mi vida existe tú Música 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 Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros Y se oye el susurro de noche hervale Quiero que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oye encantando Cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oye encantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros Y se oye el susurro de noche hervale Quiero que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle